Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar al mejor modo de juego del juego, ¿vale? O sea, el mejor modo para mí chicos es el Battle Royale de Pixel Gun, es el que más me divierte ahora mismo y el que más ganas tengo de jugar siempre, ¿vale? Siempre, por eso os estoy trayendo un vídeo diario, ¿vale? Porque me mola un montón, hay que aprovechar este modo, está súper chulo, es en el único modo donde jugamos con 30 personas Es decir, en las partidas normales normalmente nos cuesta encontrar gente y aquí hay gente que sobra, o sea, hay un montón de gente de sobra, ¿vale? O sea, 40, 30 personas, ¿vale chicos? Así que estoy muy emocionado, vamos a seguir jugando al Battle Royale Mi objetivo es intentar ganar muchísimas partidas siempre, pero claro, estoy empezando a aprender ahora mismo, ¿vale? No sé jugar todavía a este modo, ni siquiera he visto todo el mapa entero, me falta ver un montón de cosillas por ahí, ¿vale? O sea, no lo he visto todo, ni sé dónde están los cofres, ni sé nada, voy aprendiendo poquito a poquito Así que espero que me apoyéis, ¿vale chicos? Sé que estos vídeos os gustan mucho porque me dais muchísimos likes Y estoy muy contento y os quiero un montón, de hecho, estamos a punto de llegar a 300.000 suscriptores Estoy contento, tío, mucho, mucho, de verdad que mucho, ¿eh? Pasa que no se me nota, pero os lo juro que estoy muy contento con vosotros Así que bueno, también diría chicos que os suscribáis al canal si estáis viendo este vídeo por primera vez Porque subo vídeos todos los días, sin parar, ¿vale? En mis dos canales, así que darle cañita ¡Eh! ¡Chuck! ¿Qué voy a hacer tú? ¡Madre mía que me mata! ¡Toma! ¡Uh! El chaval es listo, ¿eh? Porque quería ir a por el cofre que hay aquí o allí Ahí está, en este caso se ha equivocado el chaval Y ha ido a por el cofre que no estaba Vale, vamos, empezamos bien, empezamos matando Perfecto, y ahora tenemos una buena arma Aunque la policía me gusta, ¿eh? ¿Has visto lo que le he hecho al chaval con la policía? Ha sido bastante guay Lo que estaba diciendo chicos es que si pierdo en estos modos de juego Lo siento mucho, estoy aprendiendo a jugar, ¿vale? No soy un genio, ni nada por el estilo Ni sé jugar todavía, ¿vale? O sea, hay que darle cañita y practicar poco a poco, ¿vale? Así que, pues eso, básicamente Lo que estaba diciendo chicos es que os podéis suscribir al canal Yo subo vídeos todos los días Y siempre vais a tener contenido en los dos canales Así que yo os aconsejaría, de verdad Que os suscribierais, ¿vale? He notado por aquí pasos No sé si lo habéis notado vosotros Porque esto tiene un sistema que te avisa En la pantalla lo veis Si alguien se está peleando cerca O, bueno, me están arrepentando ¿Dónde está? Hay alguien por aquí Hombre, no me gusta el... Tío, ¿que me está disparando? Me está disparando un francotirador, tío Como si lo viera Me está dando un francotirador desde la otra punta Eso sí que no me gusta nada Así que vámonos porque me van a matar Y no quiero morir Pues es que no sé ni lo que estaba diciendo Os estaba contando algo Pero se me ha ido la cabeza por completo Os estaba diciendo eso que... Mira, 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 mira Vale, le hemos dado un golpe Ahora solo falta que le demos con el policía Que bastante bueno es Creo yo No, me va a matar a mí Este chaval me mata No sé si quiero seguir disparando Joder, qué malo soy, Dios santo Madre mía, tío Sí, sí, Enrique, sí Le está atando mucho Chaval, ¿por qué estás todo el rato saltando? Que me va a pillar de él, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo me está dando si estaba bajando hacia abajo? O sea, alucino Pero bueno, me han quitado una copa Tampoco me importa mucho De todas formas Aunque pierda partidas No me importan las copas O sea, este modo de juego me gusta demasiado Como para que me preocupen las copas, tío O sea, no me importa Me gusta mucho más jugar este modo de juego Que las copas Así que... Vamos a continuar Tío, me gustaría ganar una partida O sea, voy a intentarlo Porque las otras veces he ganado partidas Ya en el canal Ya tenéis partidas ganadas Por si las queréis ver Y me gustaría ganar una partida Aunque sea en cada vídeo Eso sería un sueño Pero es que es bastante complicado, tío A veces se vuelve fácil A veces se vuelve bastante complicado Yo creo Que cada vez será más complicado Porque la gente juega mejor, ¿vale? La gente ya ha practicado mucho Y por eso Al principio de los vídeos Que subí hace poquito Ganaba Por eso ganaba Porque la gente estaba aprendiendo Y ahora que la gente ya sabe jugar mucho Y se le da mejor el manejo En tercera persona Porque esto no es en primera O sea, ya no es en primera Pues creo que por eso es Chicos, básicamente Por lo que muero ¿Cómo os ha...? O sea, ¿qué os apostáis? Mira, ya va la gente a los graneros Ya sabe dónde están las cosas No sé O sea, yo creo que va a ser Más complicado cada vez ¿Vale? O sea, lo intuyo Mira, aquí ya no hay ni siquiera ¿Cómo se dice? Cofres, tío ¿En serio? Mira, que hay un cofre Y me están disparando, tío Y no puedo subir aquí Vale Aquí me puede decir ¿Qué pasa si no puedo subir a los cofres? O sea, a ver Venga, va Ya tenemos esto Que es un lanzallamas Pero me han quitado un montón de vida O sea No sé, chicos Me está costando un montón Debo practicar Mira, alguien se ha quedado AFK Así que Vamos a aprovechar Para quemarlo vivo Y quitarle su francotirador Ah, no, no, no Sí, sí, sí Se le puede quitar las armas Que tienen equipadas Menos mal Porque si no Vale, vamos a ver Tenemos un francotirador A mí el francotirador no me gusta O sea, ya os lo digo yo También el francotirador se me da muy mal Así que Bueno Vamos a darle cañita con esto Otro francotirador Ah, no, 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 no Buah, pero este francotirador es buenísimo Venga, vale, vale, vale Con este sí que me quedo conforme Si veo a alguien Míralo Es que el manejo Es bastante más complicado, chicos Vale, va Ya está, ya está, ya está Tenemos una Segunda kill Atentos Venga, va El primero estaba a FK No sé si lo habéis visto Vamos a ver si podemos matar a aquel de allá Había un chaval por allí No lo habéis visto vosotros Había un chaval, chicos Estaba un chaval por ahí Creo Pero es que se acerca el punto Y nos tendríamos que esconder ya Nos tendríamos que ir hacia el punto A ver, evidentemente, chicos Yo si quiero ganar Gano la partida ¿Sabéis por qué? Porque yo si quisiera ganar Haría el ninja Es decir, me escondería Iría escondiéndome por todas las partes Y así ganaríamos la partida Pero es que eso no me gusta mucho Quiero aprender a jugar al juego Y quiero matar Porque sí Haciéndome kills ¿Vale? Eso es lo más espectacular Y lo que más mola del juego Entonces, por eso no estoy ganando Porque no me escondo, chicos ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Yo me refiero a eso ¿Vale? Estoy viendo disparos por algún sitio No sé dónde están Estoy escuchando como Es decir, no es que escuche nada ¿Vale? Sino que A ver ¿Veis? Eso que han puesto Mira, es como en el Toma, ya está, ya está, ya está Alguien me está disparando por el lado Creo que es el chaval Míralo El que yo estaba mirando antes Joder, tío Y encima con este arma ¿Qué hace? Si se mueve la gente, tío Me desespera, tío Si se mueve Cuando estoy apuntando Con un francotirador Con un, ¿cómo se dice? Con la cámara En tercera persona Es imposible, ¿vale? O sea, el manejo no es igual Que cuando estás jugando En todos contra todos, por ejemplo Es un manejo bastante distinto Pero bueno, venga, vamos a darle cañita A ver si puedo ganar una partida De una vez por todas, tío O sea, y encima se me queda pillado el juego Que esa es la gracia Ahí estamos, ¿vale? Perdemos las copas que me dé la gana No me importa Como si quiero tener cero, ¿vale? Este juego está bien Este modo de juego Pero las copas están mal, ¿vale? O sea, los premios que te dan Y por jugar Y las cosas están muy mal, ¿vale? Porque si tú quedas En cuarta posición Como he quedado yo O por ahí ¿Cómo que te quitan treinta y pico copas? O sea, estamos locos Te tienen que quitar copas Si te matan en primera posición O mueres el último O sea, es decir Si estás en última posición O yo qué sé O mueres el número 20 Pero no si estás entre los últimos O te tendrían que dar objetos chulos Por ganar partidas Una especie de nivel separado Del nivel normal O sea, un nivel Que solo sea para el modo Battle Royale Con diferentes insignias Que te van dando por jugar Yo qué sé Estaría muy guay O sea, yo creo que eso estaría muy chulo Porque daría a la gente ganas De seguir jugando Para desbloquear skins Para desbloquear Las palas nuevas En plan Palas de distintas imágenes Los aladeltas nuevos Seguramente esto es una beta, ¿vale? Chicos Y lo acabarán poniendo Acabarán poniendo Un sistema de recompensa Separado de Pixel Gun Está Pixel Gun Al nivel 38 Que es el máximo Y luego estaría el Battle Royale Que tendría desde nivel 1 Hasta nivel 100 Que te dan experiencia Por jugar Subes de nivel por jugar Desbloqueas aladeltas Que estáis viendo aquí ¿Veis? Los desbloqueas Y las palas también Yo o las skins Yo haría eso, chicos Os lo juro Eso sería tan increíble Entonces la gente jugaría Todo el rato sin parar, ¿vale? O sea, ya juega la gente de por sí Porque ya juega Pero imaginaos, ¿vale? O sea, si tuviera un sistema Separado Un sistema separado Del que ya tiene O sea Sería tan maravilloso Que me reiría yo Así que lo más segurísimo Es que lo acaben poniendo Lo sé porque Porque tiene la pinta, chicos O sea, tiene bastante pinta De que eso ocurra Venga, va Pero, tío, por favor Decidme que vais a morir Y que no me van a matar a mí Decidme que esta gente No me mata a mí Teniendo yo armas Por favor Decídmelo porque entonces ya Vale, matamos a ese Aunque no lo he matado yo Ha sido este chaval Joder, tío Me van a matar a mí Porque estas escopetas No son tan buenas, tío Como esa arma que tiene ese chaval ¿Veis? Es que no, es que no Es que si caes al suelo ¿Vale? Y te tocan armas malas Pues estás muerto Voy a jugar una última partida, chicos Y lo vamos dejando Porque cuando tengo mala suerte Tengo mala suerte, ¿vale? No se puede ganar en todas las partidas Ahora sí que me parece bien Que me quiten copas, ¿vale? Ahora sí que me tienen que quitar copas Porque he perdido Pero si os fijáis Me han quitado nueve Y había quedado en mejor posición Antes que me habían quitado treinta y pico O sea El juego está O sea Este modo de juego Es tan beta todavía Que aparte de no tener Lo que os he dicho Del progreso de niveles Y una especie de progreso Separado del Pixel Gun Aparte de eso Ni siquiera saben Cómo quitarte las copas Ellos dicen Ha quedado el número veinte Vamos a quitarle dos copas Ha quedado en segunda posición Vamos a quitarle cincuenta No sé si me explico, ¿vale? O sea, no tiene sentido Si quedas en segunda posición No tienen que quitarte copas O en tercera o en quinta Tendría que quitarte una copa O ninguna O dos O cinco Pero no treinta y seis No sé si me explico, ¿vale? Chicos Es muy extraño Pero bueno Vamos a darle cañita Porque si no Y todo el mundo Tiene el mismo a la delta Eso también es un poco extraño Es decir Por eso se nota Que es una beta el juego ¿Vale, chicos? Vosotros tranquilos Que van a sacar un montón de cosas A este modo de juego Lo van a acabar convirtiendo En un modo de juego Completamente Que ha ido un sitio malísimo Pero bueno Van a acabar convirtiéndolo, chicos En un juego Completamente aparte Seguramente, ¿vale? Súper chulo Épico Con recompensas Niveles Todo guapo, ¿vale? O sea, vosotros ya veréis Estamos aquí Y hay un cofre aquí arriba, creo Perfecto Como casi siempre Solo espero jugar bien, tío Porque si no Vale, tenemos un arma Que bueno, regular No está mal O sea, quema la peña Pero no quita casi vida O sea, que tampoco Mira, ese chaval tiene Ahí armitas Vamos a intentar quemarlo Al chavalín Hasta que se muera Por favor, te lo pido Compañero, muérete Si no es molestia Creo que debería jugar táctico, chicos ¿Sabéis lo que es táctico? Táctico es para ganar Jugar para ganar, ¿vale? Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a jugar una vez para ganar ¿Quién me han dado? Si encima no me dan nada, tío Bueno, vamos a jugar una vez, chicos Para ganar, ¿vale? Para ganar es sencillo Te vas quedando quieto Vas investigando Vas mirando el área Ves que estás dentro del área Y van pasando los segundos Y tienes que ir Tranquilamente Haciendo el ninja Por ejemplo ¿Dentro de la casa Habrá algo? Bueno, pues lo investigamos Vamos para allá Despacito Sin llamar mucho la atención Sin que la je... Madre mía No es que haya algo Es que hay un tío Que lo estamos quemando vivo Atentos Vale, lo quemamos Perfecto Vale, otro tío No me jodas, tío Y encima este Tiene armas de las tochas, eh Venga, venga Muere, muere Toma, 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 toma Ha muerto, ha muerto, ha muerto Y nos ha dado un arma guay Vale, pues ahora es cuando Nos tenemos que quedar quietos Completamente quietos Porque ahora el área Se está cerrando ¿Veis? Se cierra Joder, qué rápido se cierra Joder, y me mata un tío Y me mata un hombre de nieve, tío Que me coge mi arma Es que me queda muy poquita vida, chicos Es completamente normal Pero bueno Yo me lo he pasado bien Que es lo importante Lo hemos intentado Eh, practicaré un montón Hasta conseguir victorias Todo el tiempo Pero bueno, chicos No siempre se puede ganar O sea, es bastante complicado A mí la gente Mira, este es el que me ha matado Creo, ¿no? Pero bueno Vamos a dejar el vídeo Eh, espero que os haya gustado Que os haya entretenido Ya os digo que este juego Este modo de juego Cambiará un montón Le pondrá un montón de cosas Si no, tendríamos que decírselo En el hashtag Hacedme caso Tenéis que decirle Que le pongan Un sistema de progresión Completamente separado De Pixel Gun Con recompensas Y niveles Con misiones Y así sería increíble el juego En serio Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao